¿Cómo están, colegas? Bienvenidos entonces a nuestro video tutorial número 5, en el cual vamos a trabajar ya la parte del campus y la parte pedagógica, el menú lateral, como lo que vamos a ver en este momento, vamos a colocarlo ahí, aceptamos, bueno, en esta parte de acá, vamos a aceptar, no lo hemos marcado, parece, acá, campus y mis cursos. Bueno, entonces en esa parte, en ese menú lateral, vamos a ver aquí el tema del campus, donde vamos a ver campus virtual, parte de la institución y agenda, la cual va a ir siendo implementada por el responsable en cada institución educativa, que es el docente de AIP o el director o el coordinador. Bueno, eso ya se encargan de organizar por institución educativa. Lo que nos compete ahora entonces es trabajar los cursos, la parte pedagógica, en donde ya el Ministerio de Educación nos sugiere que el estudiante trabaje en entornos bastante dinámicos, bastante intuitivos, en entornos que puedan gestionar el aprendizaje, en entornos que le puedan permitir al estudiante construir sus materiales o sus objetos digitales, en donde el profesor pueda interactuar con el estudiante. Bueno, entonces vamos a entrar en la parte de cursos. Aquí vamos a encontrar dos submenús. Uno, cursos creados, dos cursos inscritos. Los cursos creados son los cursos que va a crear el docente para el estudiante, mientras que los cursos inscritos es donde el estudiante ya va a estar inscrito. ¿Sí? Donde, por ejemplo, el profesor Jara o la profesora Jara crea el curso de comunicación para tercer año. Él va a trabajar en cursos creados, mientras que el estudiante va a trabajar en cursos inscritos, porque va a estar inscrito, obviamente, dentro del curso de la profesora Jara del área de comunicación. Bueno, vamos a verlo entonces en la forma más práctica. Yo doy clic aquí en cursos creados y me van a aparecer mis cursos. Obviamente, vamos a colocar aquí. Si yo no he creado ningún curso, pues me va a aparecer de esta forma. ¿Sí? Yo ya he creado dos cursos para todos ustedes. El curso de capacitación como Centetic y un curso demo, en donde vamos a ir colocando cómo podría quedar su aula virtual de ustedes. Bueno, aquí van a ustedes a encontrar una botonera. Vamos a explicarle. Cuando ustedes creen sus cursos, van a encontrar una botonera como esta acá. ¿Qué le va a indicar? Uno, información del curso. Dos, van a poder editarlo. Tres, van a poder eliminarlo. Otro, cuatro, van a poder colocar la imagen que ustedes crean aquí conveniente de curso y la implementación. Les voy a explicar. En la parte que el sinónimo de admiración es para que el profesor pueda escribir alguna sugerencia respecto al curso. En la parte de editar, si me equivoqué, el nombre, una tilde, algo, puedo editar el título del curso. La imagen que yo pueda cambiar y esta parte que es muy importante, que es, si pasamos, cómo generar unidades y sesiones. Esta parte de aquí también es bastante importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir a nosotros implementar el aula virtual o de manera personalizada o de manera automática. Bueno, bueno, vamos entonces a estar aquí y vamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, información del curso. Si yo quiero editar el curso. Si yo quiero eliminar el curso. Si yo quiero cambiar la imagen del curso. O sea, me refiero a esta parte de acá que aparece con imagen. O si yo quiero implementar de alguna forma, de manera automática. Y como nosotros vamos a subirle una base de datos a la comunidad. Recuerden que les comenté. Ustedes de ahí van a, cuando quieran implementar de manera automática, van a jalar toda información. Y va a ir inmediatamente a dónde. Esa información que ustedes van a jalar se va a ir directamente al curso que ustedes hayan creado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a trabajar de la siguiente manera. Paso número uno. Una vez que yo estoy en esta parte de crear cursos. Obviamente no tengo ningún curso. Ustedes van a ir a esta sección. Que dice, nuevo curso. Eso quiere decir que voy a crear un curso. Bueno, vamos a crear entonces un curso. Vamos a crear el curso. Vamos a crear el curso de comunicación. Vamos a dar clic, nuevo curso. Y vamos a crear el curso de comunicación. Y le vamos a colocar o adicionar el tema tip. ¿Sí? Una vez que tengo el curso, busco una URL. O sea, algo que pueda identificar al curso de comunicación. ¿De acuerdo? Entonces, puedo ir a Google. A Google y busco acá comunicación. GIF. Vamos a colocar el GIF. El adicional GIF para que me busque una imagen en movimiento. Supongamos que. A ver, vamos a ver. Puede ser ese. Puede ser este elemento. Bueno, vamos acá. Copiar clic derecho. Copiar dirección de imagen. Clic derecho sobre la imagen que yo estoy seleccionando. ¿Sí? Copiar dirección de imagen. Y me voy a mi curso para darle el URL. Si yo quiero escribir algo sobre mi curso, un video, describir algo. Bueno, lo puedo hacer. Si no, voy al nivel, por ejemplo, primaria. Estoy en primaria. Selecciono para quinto grado. Año 2019. ¿Sí? A ver, vamos haciéndolo nuevamente. Aquí es selecciono el nivel. Nivel, selecciono el grado y el año en el cual va a estar. El tipo de calificación, en este caso literal. ¿Listo? Hasta esos cuatro elementos les recomiendo que podamos nosotros implementar. Nivel, grado, año y literal. Bueno, ¿qué más podemos ir implementando? El nombre del curso y la imagen de URL. Con eso es suficiente para que nuestro curso esté creado y ya posteriormente podemos modificarlo. Vamos a darle clic. Vamos a borrar las letritas aquí. Y va a estar ya creado el curso. Comunicación quinto primaria. ¿Sí? Ok, ahora vamos a practicar con información. Por ejemplo, información acá. No hay ninguna información más que la imagen. Editar, lo cual podemos editar. Si me equivoqué o de repente. No es para el quinto grado, profesor. Uy, es para el sexto grado de primaria. Entonces voy a sexto. Y le doy siempre guardar. Y se cambió acá. ¿Lo vieron? Sexto. Y acá en la parte superior me sale curso actualizado. ¿Sí? Uy, sexto. Uy, no era comunicación. Era matemática. Le doy editar. Y coloco acá. Oh, sí. Matemática. Matemática. Listo. Matemática. Y le doy guardar. Y se me va a cambiar. No era con minúscula. Era con mayúscula. Edito nuevamente acá. Pero voy a colocar comunicación para poder trabajar. Listo. Ok. Y le doy guardar siempre. Van a ver que puedo cambiar la imagen. Puedo modificar. Es editable. Bueno, profesor. Ahora sí vamos a poder implementar el curso. Sí. Entonces vamos a pasar luego al sexto video. Hasta acá estamos en la creación del curso. Hasta acá hemos avanzado una gran parte de la plataforma. Muchas gracias. Entonces vamos al video número 6.